Paz hay que empezar a darle con su skiri, 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 skiri Música Basta hay que empezar un leque con su skiri, 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 skiri Música Bap, esa bec Sasaway ako Anong pasaway ka? Sayaw, sasaway ako Anong ka, iskin ¿Qué es lo que pasa? y si Alondran y si Alondran y si Alondran cantay tito na sumama ka hawakan ng ati kamay tayo ay maglalakbay skirik skirik Ha 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 Aquí al weeker Kosa Eskinee Ni 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 독 독 No Eskinee Eskinee Noyavi Chao Eskinee Espino Aquestros ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.